El levante movía su pelo El mar en sus gafas de sol Entonces no tenía miedo De hacerle a la vida el amor Comía helado de oreo Ponía a temblar la pasión Yo me limitaba a observar él Y labró de su aparición Y fue Cádiz el testigo Del amor más imposible que teñió Dicen que el tiempo es mi amigo Pero no lograba borrar lo que tuvimos No me canso de acordarme De nuestra revolución Volvería a equivocarme Si es contigo No hay opción Recuerdas aquel mes de mayo Cuando te sentías infiel Pues mientras yo me enamoraba Creo que por primera vez Cuando tu silencio imperaba Y yo no sabía Y yo no sabía Qué hacer Y luego con media palabra Ponías mi cama al revés Y fue Cádiz el testigo De que todo se ha esfumado Como vino No hay amores imposibles Que en el alma no nos dejen Cicatrices Para la eternidad Nunca vamos a olvidarnos De nuestra revolución Volvería a equivocarme Volverás a equivocarte Volvería a equivocarme Si es contigo No hay opción Si es contigo Si es contigo Si es contigo No hay opción